Estamos con Ángela Aguilar, que según Daniel Bisoño, ha abandonado la casa familiar. Se ha ido. Ángela Aguilar, fuera de la casa, se revela y abandona la mansión de los Aguilar en medio del tremendo romance que podría estar viviendo con Cristian Nodal, ¿no? Y es que, según la información, ahora en medio de estos rumores, fue Daniel Bisoño quien dio a conocer que la joven ya no vive con sus papás. Pepe se presentó en la Arena Ciudad de México y fue un éxito. Tenía mucho tiempo que no se presentaba solo en un escenario. Ahora fue Leonardo con él, Ángela no. Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo de momento, fue lo que dijo. Por eso la vemos viajando para Italia, la vemos viajando en Texas, ¿no? La vemos viajando a donde se presenta Nodal, Monterrey, aquí cerquita. Ellos viven desde hace muchos años en los Estados Unidos, ¿no? Ángela nació en Estados Unidos. Exacto. Porque los Aguilar como tal, pues su lugar era Zacatecas, ¿no? El mismo Pepe nació en San Antonio. Ah, ok. Pero sus ranchos, los ranchos de Don Antonio y después donde finalmente se nos fue Doña Flor Silvestre. En Zacatecas. Estaban en Zacatecas. Doña Flor muchos años vivió en CDMX, muchos años. Igual Pepe también. Cuando falleció Don Antonio. Sí, ahí vivió muchos años y luego ya se fue al rancho en Zacatecas, ¿no? Ajá. Y ellos fueron educados en Estados Unidos. Eso siempre lo ha dicho Pepe Aguilar. O sea, sus hijos fueron educados en Estados Unidos. Hablan inglés perfecto, etcétera. Y entonces ahora, Ángela, ¿a dónde va? ¿A dónde vivirá? Esto me recuerda mucho varias historias que ya hemos visto. Ejemplo, la de Lupita D'Alessio. En la serie vimos cómo un día prácticamente se la roba Jorge Vargas, que era mayor que ella y que ella ya también estaba como muy harta del yugo familiar. Estaba harta de cómo la tenían como muy, pues, sin libertad de nada, ni libertad económica, ni libertad de elegir pareja, ni nada. Y Lupita se va. Luego pasó con Yuri, ¿no? Pasó con Selena. También con Selena. Acuérdate que Selena se casa en secreto con Chris Pérez. Se casa justo en medio también de que Abraham Quintanilla la tenía también con mucho control. Y un día ella dice, pues, adiós el control y me caso. Y pasa con muchas señoras que conozco que no son famosas y que se hartaron o que me he oído de la familia y que es que la tenían así. Y mejor se casó a los 15 años y se fue. Y se fue. Pues algo así parece que con Ángela ya tiene 20, ya es mayor de edad en México. Ajá, en México ya es mayor de edad. Y parece que la historia que hemos estado diciendo, comparándola con estas famosas, parece que se va a vivir una historia similar. No te sorprenda que de repente si se case Christian Nodal con ella, ¿eh? Pues es que Christian se quiere casar. No, y aparte ya la sacó de su casa, como quien dice. Ya la chava ya anda de rebelde, ya se hace tatuajes, ya anda con él, ya le vale que tomarse foto. O sea, como que está viviendo la vida loca, que no vivió durante mucho tiempo, supongo. O que la tenían, como tú dices, bajo el yugo de Pepe Aguilar. Y pues ahora está en su momento. Y pues claro que pensando de manera tradicional, pues como dicen, le tiene que responder. Y yo espero que no termine arrepintiéndose como Yuri. Porque Yuri sí se terminó arrepintiendo de esa libertad. Ah, no, no, pero Yuri se fue al libertinaje. Sí, con los pasos de los años, ella dijo, ¿sabes qué? Como que sí me equivoqué. Yuri se fue al libertinaje total. Ajá, sí, o sea, eran niñas de familia, Yuri, Lupita D'Alessio, Selena, que los Quintanilla tuvieron que recular. Y tuvieron que amarrárselos y decir, bienvenido, Cris, a la familia. Aunque no queríamos que te casaras, pero pues, bienvenide, ¿no? Sí, a la que debieron echar ahí como un perro fue a Yolanda. A para Yolanda. Ah, y luego, por ejemplo, Cristian Nodal, el viernes, saca una nueva rola que se...